Hice un pastel de zanahoria sin usar harina de trigo. Comencemos nuestra receta agregando una zanahoria picada en una licuadora. También le echaré media taza de aceite. Y también media taza de azúcar. Vamos a hacer una tarta sin harina de trigo, amigos, os va a encantar. Tapamos la licuadora y mezclamos bien. Ya hemos mezclado todo muy bien y ahora vamos a añadir 3 huevos enteros. Media taza de agua. Y mezclemos por otros 2 minutos. Nuestro siguiente ingrediente ahora es la harina de maíz, también conocida como harina de maíz, así es. Hagamos nuestro pastel de zanahoria con harina de maíz. Puedes hacerlo en tu casa, estoy segura que a todos les encantará. También le agregué una pizca de sal para realzar el sabor y mezclamos un poco más. Ya hemos terminado nuestra masa, ahora añadiremos una cucharada de levadura en polvo y mezclamos ligeramente con la espátula. Recordando amigos, que si les gusta esta receta dejen su calificación del 0 al 10 y díganme si les gusta el pastel con zanahoria, solo digan, me encanta el pastel de zanahoria. Ahora solo pasamos toda nuestra masa a un molde untado con mantequilla y espolvoreado con harina de maíz, que es harina de maíz y mira que hermosa masa quedó, muy naranja, un color maravilloso. Ahora basta con meterlo en el horno a 180 grados centígrados durante 40 minutos. Nuestro bizcocho de zanahoria sin harina de trigo ya está listo y mira que bonito ha quedado. Muy naranja y el olor es maravilloso. Lo desmoldaré y os enseñaré cómo quedó. Dios mío, qué hermosa torta. Voy a darle la vuelta a nuestra tarta para que quede más bonita y para darle un toque especial le voy a echar una gancho encima, porque la tarta de zanahoria tiene que tener glaseado de chocolate, si estás de acuerdo con eso. Solo dime, estoy de acuerdo. Esta ganache la hice con 200 gramos de chocolate derretido y 200 gramos de nata. Voy a cortar un trozo de nuestra tarta para probar y contaros cómo quedó. Puedes sentir que es muy suave. Mira qué delicioso. Ha llegado el mejor momento. Toca probar nuestro pastel de zanahoria y mira qué lindo te quedó. Incluso se está desmoronando. Este pastel es tan lindo. Ahora voy a probarlo. Dios mío, fue maravilloso. Haz esta receta porque es perfecta. Mira qué suave quedó y el sabor es increíble. Hazlo en tu casa y cuéntame.